desde la reanudación del campeonato con una victoria ante el último campeón del fútbol boliviano como lo es San Antonio Gulobulo en condición de visitante, algo que siempre y durante este semestre y durante este año en realidad de manera global se le ha hecho muy complicado a Oriente Petrolero. El sacar puntos en condición de visitantes es una cuenta pendiente que quizás tenía el plantel refinero y también la interrogante de si podía mantener este buen arranque en el segundo partido y esta vez en condición de local ante un siempre complicado equipo de Guavirá y sabemos lo interesante y también lo vibrante que son esos partidos entre Guavirá y Oriente Petrolero. Lo ha hecho de buena manera, sacó una victoria por dos tantos contra uno y ahora la pregunta Fernando antes y en estos momentos mientras estamos ultimando detalles para escuchar a uno de los nuevos refuerzos, ¿la gente de Oriente se vuelve a ilusionar? Fernando, ¿tiene con qué es de dónde se agarra la gente, el hincha sobre todo de Oriente Petrolero para ilusionarse en este arranque de campeonato? Sí, mira, uno por lo que escucha en el estadio, por lo que ve en las redes, el hincha Oriente le hacía falta ese tipo de alegría y me parece que a partir de ahí es que ya, no sé si se ilusiona pero por lo menos se alegra con lo que está pasando. Ilusionarse todavía está lejos en cuanto a la tabla de posiciones y ilusionarse con un título es complicado pero sí ilusionarse con mejor campaña, con presentar mejor cara en este torneo yo creo que sí, ¿no? Eso se puede evidenciar en el rostro de los seguidores del equipo Aliverde entonces va un poquito más por ahí, como que te da una señal de esperanza de que Oriente no es derrota y derrota, que es lo que venía mostrando últimamente, ¿no? Hoy conseguir dos victorias, ¿hacía cuánto que no ganaba Oriente dos partidos seguidos? Es cuestión de buscar las estadísticas, ¿no? Y a pesar de eso, ayer lo destacamos bastante con Pedro y lo volvemos a mencionar hoy mucho tiene que ver el hincha, ¿no? O sea, el hincha de Oriente te arma una fiesta, así sea clásico o no y lo demostró contra Guavirá que prácticamente llenó de humo todo y bengalas el Tahuichi, ¿no? Entonces va un poquito por ese lado, digamos, ¿no? El tema futbolístico de Oriente Petrolero que hay también una evolución, que hay un progreso dentro de la cancha que es evidente, un rendimiento físico que eso también tiene que ver algo con Tucho porque Tucho lo trabajaba bastante en el tema físico y que hoy notas a jugadores que van, que corren yo lo veo a Gilbert Álvarez y no pareciera ser un jugador de 30 años y pico, ¿no? Entonces hay situaciones positivas que sí hace ilusionar al hincha, insisto no sé si con un título, pero sí con una mejor presentación con una mejor cara en esta clausura y para eso llega el refuerzo, ¿no? Sí, ahora te lo doy el dato específico que decías vos, Fernando Oriente, en todo lo que iba del año torneo, apertura y esos primeros partidos del campeonato clausura no había conseguido engranar dos victorias de manera consecutiva en todo el año, ¿no? Así que es por demás de importante lo que viene haciendo también Joaquín Monasterio Claro, vos fíjate que a partir de lo que habíamos dicho, lo que habíamos anticipado también, ¿no? De la idea que tiene Monasterio para con sus equipos y por el conocimiento que uno tenía ya de tenerlo como amigo y también de tenerlo como como entrenador en Destroyers y ver, seguir un poco su carrera, ¿no? Entonces llegó ese aporte necesario que Ovalá no entorpezca y que vaya de la mano como decíamos en su momento en Blooming, ¿te acordás? Sí. Ojalá que el buen arranque no se entorpezca con el tema de la falta de plata y justo eso pasó. Ese es el tema. No apareció la plata, incomodidad y termina como esta. Ahora vamos a entrar al Blooming. Pero este camino de Oriente que está agarrando, ojalá que vaya de la mano con la dirigencia también a aparecer los aportes económicos, en realidad los sueldos para que mantenga la tranquilidad grupal, ¿no? A mí me preocupa eso, Fernando, te digo. Ahora la pelota, como se dice en la jerga futbolera, está en la cancha de los dirigentes. Mientras Pedrito Calista la nota de Sebastián Ramírez, el nuevo refuerzo, la pelota está en la cancha de los dirigentes. Existe ese malestar en los jugadores, Fernando, ¿no? Llegó la información, incluso creo que estaba en la página, subimos un posteo, los jugadores esperaban que la dirigencia se haga cargo y por lo menos cancelen un sueldo luego de lo que fue la victoria en Entre Ríos, ¿no? Contra San Antonio. Ahora, de manera muy interna, por lo que se pudo escuchar incluso, una vez los jugadores ingresaron al vestuario, después de la victoria del día domingo ante Guavirá, la situación permanece, ¿no? Lo que espera la gente, sobre todo los jugadores de Oriente Petrolero, es que se les cancele aunque sea un sueldo, ¿no? Y eso puede entorpecer si es que se va prolongando, si es que las promesas de pago no llegan al final, eso puede perjudicar después en lo deportivo. Vos lo hacías, hacías la referencia con el caso de Blooming, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Incluso, obviamente, cuando entran al estadio, cuando llegan en el bus, están sin ropa de concentración, ¿no? Esto es de protesta. Pero también, ¿sabes qué? Dentro del dispositivo está lo de los dirigentes, pedaleándola, y tengo conversación con un par de dirigentes, y me decían, no vamos a quedar al día, pero en estos días vamos a pagar otro sueldo, y vamos a ir bajando un poco el tema de la deuda. Ellos reconocen, vos sabés que, cuando me explico, obviamente, ellos reconocen, nos dicen, sabemos de la interna, nos comunican, sabemos que hay una incomodidad, pero la estamos pedaleando hoy más que nunca. Entonces, por lo menos, si es que ellos van de la mano con lo que vienen haciendo los jugadores y los hinchas, porque hay que poner ahí a los hinchas, tiende a mejorar. Por lo menos, esa es la lectura que te deja, ¿no? Sí, sin duda. A ver, y además, todo esto siempre es bueno y siempre es mejor, y te da mucha más tranquilidad. El pasar estos malos momentos, el pasar estos momentos de situaciones económicas que no son las más cómodas, con victoria de por medio en lo futbolístico, ¿no? ¿Te parece, Fernando, si continuamos con el análisis luego de escuchar también, y algo que está siendo positivo en Oriente Petrolero, la llegada de refuerzos, ¿no? Hay refuerzos que ya se están comenzando a sumar, quizás no el nivel en cuanto a la cantidad de jugadores que esperaban, porque se entiende que la situación económica del club tampoco da para traer a diestra y siniestra la cantidad de jugadores que uno pueda llegar a querer, o que uno pueda llegar a querer el dirigente de Oriente, el hincha, pero comienzan a llegar los refuerzos, y uno de ellos fue el uruguayo Sebastián Ramírez, ¿no? Se habló tanto de un defensor central, una zona a reforzar para Oriente Petrolero, incluso iba a llegar primero un brasilero, Charles Rafael, estaba entrenando con el club, y por una situación que pasaba por lo económico, por lo que me contaron, no termina firmando con la institución refinera, se volvió a su país, retornó, pero pasó todo eso, Oriente, te daba la sensación dentro de la cancha, Fernando, no sé si sentías lo mismo, que en la zona defensiva necesitaba ser reforzada, ya sea buscando algún jugador en el medio local, que es muy complicado, alguien que esté a la altura, y sobre todo con buen rendimiento, y con una buena actualidad, pero fueron a buscar al uruguayo Sebastián Ramírez, y por lo que nos contó el día de ayer, está para ponerse las chuteras y jugar el día sábado ante Real Santa Cruz, si es que Joaquín Monasterio lo necesita. Lo escuchamos al uruguayo, ¿te parece? Escuchamos al uruguayo Sebastián Ramírez. Estamos con Sebastián Ramírez, nuevo refuerzo de Oriente Petrolero, ¿te animaste a venir? ¿Qué te animó en realidad para llegar a Oriente Petrolero? Bueno, buenas tardes, la verdad que muy contento de estar acá, cuando me llegó la propuesta de un equipo tan grande como es Oriente, no lo dudé, y la verdad que me impulsó las ganas de tomar el desafío, de venir a ayudar al equipo, y bueno, hablé un poco con Hugo, lo conozco, habló muy bien del equipo, y bueno, acá vamos a estar para sumarle donde toque. Es justamente eso, ¿no? ¿Qué te ha dicho Hugo de Oriente Petrolero? Uno de los equipos grandes de Bolivia, con una hinchada muy pasional y que lleva cada día mucha gente al estadio. Sí, la verdad que sí, tuve la oportunidad de ver el partido pasado, la verdad que me sorprendió también la hinchada, lo que es, cómo se siente, cómo lo vive, y bueno, la verdad que vengo a aportar mi granito de arena para seguir ayudando al equipo, y bueno, la verdad el otro día lo vi muy bien, Hugo me habló muy bien del club, de la hinchada, de lo que significa Oriente, así que nada, vamos a estar sumando mucho acá. Comentanos un poco de tu trayectoria, ¿no? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu pasado inmediato? Y también por otros equipos que has pasado. Bueno, vengo de Rentista, actualmente está en la segunda división de Uruguay. Anteriormente había estado en Perú, en primera división, en Chile también en primera división, en segunda división también. Y bueno, un poco mi trayectoria va por ahí, y como te dije, soy un jugador que trato mucho de sacrificio, de meter, de jugar, y bueno, ojalá que pueda aportar lo mío al equipo. ¿Y ahora estás para jugar el día sábado o todavía hay ese tiempo de adaptación que necesitas? Yo estoy en competencia, vengo de jugar, incluso jugamos el domingo pasado, en el tema ritmo no tendría ninguna dificultad, así que bueno, veremos cómo lleguemos a hablar con el profe y bueno, y ver cómo sigue la cosa. ¿Qué se le dice al hincha de Oriente Petrolero, no? ¿Qué puede esperar de Sebastián este semestre? Bueno, la verdad, como te dije, soy un jugador que trato de dejar todo en cada pelota, en cada tranque, en cada situación. Espero darle todo eso, y bueno, y ojalá que puedan acompañarnos, como lo he visto el partido pasado, y bueno, eso va a ser muy bueno para nosotros. Gracias, éxitos. Dale, muchas gracias. Gracias. Esa es la llegada, las primeras palabras en tierra cruceña del nuevo refuerzo de Oriente Petrolero, Sebastián Ramírez, defensor central que se incorporó el día de ayer ya a la ciudad de Santa Cruz, y que seguramente en el transcurso del día de hoy va a ser anunciado de manera oficial por parte de la institución y seguro presentado en rueda de prensa por Oriente Petrolero. Nosotros lo tuvimos el día de ayer en exclusiva ahí en el aeropuerto internacional de Biru Biru. Como bien decía Fernando, ahí escuchamos las primeras palabras del marcador central, el nuevo refuerzo de Oriente Petrolero. Sí, mirá que le hace falta un central a Oriente, ¿no? Es decir, llegó un momento donde Danco García parecía inamovible y todo lo demás, pero luego con algunos errores, algunas actitudes que te cuentan también de la interna que tiene, ha hecho que se olvide. Porque fíjate que en estas últimas dos victorias, ¿alguien se acordó de Danco? No, verdad. Verdad. Ahora, te das cuenta y también acompaña lo que decís, ¿no? Que a Oriente le hacía falta un central porque justamente contra Guavirá el fin de semana pasado, Ricky Áñez tuvo que hacer de central durante el partido, ¿no? Un Ricky Áñez que su posición, como uno lo conoce en el fútbol oliviano, no es de central, ¿no? Quizás en algún momento a lo largo de su carrera habrá jugado como marcador central, pero no es la ubicación más habitual que tiene el jugador nacional, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Esa es la novedad en cuanto a Oriente Petrolero, esa es la novedad que tenemos, Daniela, en cuanto al plantel refinero. No sé si, Fernando, en estos momentos, mientras estamos acomodando algunas cosas acá en el programa, ¿te parece si ya pasamos a hablar del equipo al frente, no? Aprovechamos, unimos los bloques, ¿qué es lo que nos espera? En este caso, Oriente ilusionado, llega un refuerzo, Sebastián Ramírez, central uruguayo, daba la sensación de que Oriente necesitaba un jugador en la zona defensiva. Aún está Danco García en el club, hay momentos, una situación complicada con Danco García, en lo económico no está bastante cómodo el jugador dominicano, y a eso se le suma que también venía arrastrando unos problemas, algunas lesiones, un estado de salud que no era el positivo o el mejor para afrontar la actividad deportiva. Él mismo lo reconoció en una entrevista, estamos hablando del jugador dominicano, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, la gente de Oriente se ilusiona, la gente de Oriente tiene un partido por delante contra otro equipo cruceño, Real Santa Cruz, el día sábado 27 de julio, un enfrentamiento siempre complicado, a falta de la confirmación oficial de que este partido se juegue en el estadio Ramón Taguich Aguilera, ¿no? Está programado para las 3 de la tarde del sábado 27, así que vamos a observar si finalmente este encuentro se va a jugar o no en el Taguich Aguilera, uno entiende por la importancia y la relevancia que tiene el encuentro, el propio Real Santa Cruz incluso va a querer jugarlo en este escenario deportivo. Cruzamos la vereda, nos vamos al frente, hablamos de Oriente Petrolero y tenemos que hablar de su acérrimo rival, ¿no? Estamos hablando, nos referimos al equipo de Blooming. La situación bastante positiva para Oriente y ahora para Blooming quizás no es la mejor en lo que va del año, ¿no? Preocupante, ¿no? Para el club y los hincha. Sí, preocupante para el club y para el hincha, como decía Daniela, dos derrotas consecutivas de Blooming. ¿Te parece, Daniela, si repasamos los dos encuentros que Blooming no ha podido sumar puntos? Dos, cero puntos de seis posibles lo que ha tenido la Academia Cruceña. Dos partidos que justamente se jugaron en Santa Cruz. Sí, el domingo 14 de julio Blooming era local ante Bolívar y no pudo y perdió 5 a 0. El viernes 19 de julio Royal Paris recibía a Blooming en el Taguichi y perdió Blooming 2 a 1. Y recordemos, ¿no? La ilusión del hincha de Blooming sobre todo estaba encarrelado por el tema de que le había ido muy bien en condición de local en el inicio de este campeonato, ¿no? Había conseguido en cuatro partidos tres victorias, las tres justamente jugadas en el estadio Ramón Taguichaguilera ante San Antonio Bulubulo por la mínima diferencia, ante Bilserman por 3 a 0 y también ante Real Tomayapo. Estos partidos corresponden al campeonato clausura y Blooming, podríamos decirlo de alguna manera, se encontraba imbatible en condición de local, ¿no? Se ilusionaba el hincha bloominista, sin duda alguna. Ahora, luego de la reanudación de este campeonato, una goleada bastante dolorosa que puede ser bastante dura de acá a futuro, que es la de 5 a 0 ante Bolívar, cuando creo que nadie esperaba que el equipo paseño sea tan superior a Blooming como lo fue ese día del partido. Y después, la sorpresa de un Royal Party que está acostumbrado a complicar tanto a Oriente como a Blooming, un equipo que siempre ha complicado el inmobiliario, y que consiguió una victoria por 2 a 1 ante Blooming en el último fin de semana, el día viernes, luego de bastantes situaciones polémicas en el partido, que seguramente ya las repasamos durante el transcurso del programa, y usted ya las tiene en las publicaciones ahí en nuestra página de Facebook Play Deportes Bolivia, ¿no? ¿Existe una crisis de resultados, Fernando? ¿Esto refleja una situación de que Blooming necesita sumar refuerzos? ¿Qué podés decirnos acerca de este tema? Claro, fíjate que es una crisis corta, si vale el término, ¿no? Que en el fútbol se puede dar que los dos o tres partidos consecutivos, ¿verdad? De hecho, mirá vos, fíjate que San Antonio Bulo Bulo no ganaba hace cuatro, o sea, hay crisis así de resultados que te empujan, digamos, a la preocupación, esencialmente a los hinchas, ¿no? Pero lo de Blooming hoy va por el cómo pierde. Vos fíjate que 5 a 0 ante Bolívar, en condición de local, luego pierde el siguiente partido con Royal Party, y hay una... buscando un argumento del por qué perdieron. Por ejemplo, consideraba Bustos, y fue tajante al final de la conferencia de prensa, al final del partido en la conferencia, viendo falta sobre Durabesaña. Yo le pregunto a usted, muchacho, ¿ustedes vieron falta? Yo vi que... vos conseguiste las imágenes incluso, ¿no, Miguel? ¿Había falta ahí? A ver, si me das un segundo, mando el informe del video, para que también observemos si la gente que nos sigue a través de las redes sociales pueda observar a qué Bustos trató, no sé si de echarle la culpa o de descargar un poco la responsabilidad acerca de esta situación, pero la queja sobre todo del técnico de Blooming era acerca de una falta en el último gol que terminan convirtiéndole a la academia cruceña, ¿no? A mí me da la sensación de que no había falta. De entrada te lo digo, ¿no? Creo que incluso existe una confusión en los propios medios de comunicación. Se analiza la falta cuando Braulio Bresaña va al piso e intenta agarrar la pelota, ¿no? Que se entienda. Esa no es la falta que termina pidiendo tanto Bustos como el propio arquero de Blooming, ¿no? Sino que están hablando de una falta al momento de que Braulio Bresaña trata de salir jugando en largo. Bustos la tenías bien clara, yo pude ver, pude observarla con mayor detenimiento, la agarraste bien. No, no hay falta, o sea, la pude ver por todos lados. Ahora, a lo que voy, a lo que quiero llegar es el querer buscar un argumento extra que te vaya queriendo tapar la derrota deportiva, que se puede dar, insisto, que se puede dar, porque esto es fútbol, le puede dar. Pero el tema es que perdás 5 a 0 contra Bolívar en tu cancha es, pues, de preocuparse. Que perdás luego contra Royal Party y que reconozcas que jugaste mal, porque si lo reconoces, jugamos mal hasta el momento 42, hay también un sentido de preocupación. Entonces, va por el tema de jugadores que están pasando no un buen momento y que se está reflejando. Hay un tema económico de por medio. Uno va buscando el argumento del por qué Blooming está así. ¿Cuándo vuelve a jugar Blooming? Fíjate que tiene otro partido complicadísimo, es el viernes, no recuerdo. Sí, sí. Entonces, o sábado, pero el tema es todo esto de calle que te digo, el cómo perdés y el cómo vas buscando ciertos elementos que no son convincentes, ¿no? Sí, a ver, Blooming tiene por delante. Yo creo que lo que termina por desilusionar un poco a la gente es que existía cierta calidad de imbatibilidad que tenía la Academia Cruceña jugando en Santa Cruz, ¿no? Y, Pedrito, te estoy mandando la imagen ahí acerca de una falta o no, o por lo menos la excusa que pusieron, no sé si excusa, ¿no? Pero el argumento que utilizaron para manifestar el enojo que tenía Carlos Bustos una vez finalizado el partido cuando se confirmó la derrota de Blooming ante Royal Paris. Sí, a ver, el día domingo, antes de la práctica habitual, el presidente Sebastián Peña, bueno, acudió al entrenamiento y, bueno, a ver toda esta situación sobre lo que no está consiguiendo buenos resultados en los últimos partidos que tuvo en condición de local y, bueno, tiene el respaldo, le dio al profesor. Al cuerpo técnico. Al cuerpo técnico y, bueno, hay una promesa también de pago, así que, bueno, tuvieron una charla y necesita al menos el compromiso de los jugadores porque la dirigencia también tiene el compromiso de poder en estos días al menos, por lo menos cancelarle un mes del sueldo y así que fue debido a esas situaciones que de repente, bueno, tienen que ver la forma de poder conseguir los resultados que necesita el conjunto del buño porque ellos dijeron la dirigencia está haciendo lo posible, por supuesto, de buscar el dinero y poder estar mínimamente cancelando de un sueldo porque al día no están al día, así que hay preocupación por esa situación. Sí, una situación que, por demás, preocupa. Blooming viene de perder los dos partidos cuando se reanuda el campeonato. Lo vuelvo a decir, ¿no? La crisis para mí en Blooming existe en cuanto al resultado deportivo porque consideraban que estaban teniendo una racha de imbatibilidad en el Ramón Tahuich Aguilera, ¿no? Situación que se vio bastante entorpecida, sobre todo, y poco se habla de la dura derrota que fue ante Bolívar, ¿no? Creo que aún no magnificamos la cantidad de goles que termina convirtiendo Bolívar y que, seamos sinceros, en el desarrollo del partido, la Academia Paseña se termina paseando por el Ramón Tahuich Aguilera, un resultado que en otro momento hubiera sido catastrófico para Blooming, ¿no? Ahí, bueno, haciendo un repaso de lo que ha sido la situación de Blooming, no vive sus mejores momentos, no está cómodo también en el tema económico. Reconocemos que existen tantos problemas económicos en Oriente como en Blooming. Existía incluso una medida de presión que tomaron los hinchas, los propios jugadores, perdón, de Blooming no hace mucho tiempo, dejaron de entrenar. Y acá, mientras repasamos la jugada polémica del partido, ¿no? El día viernes, si no estoy mal, este encuentro entre Royal París y Romín, se pedía una falta, una infracción, precisamente en esta jugada, ¿no? En el saque de Brown y Bresaña de portería, incluso el mismo lo hizo evidente en un post en Facebook, en las redes sociales del arquero, también que pasó por la selección boliviana, ¿no? Pedía infracción en esta jugada puntual y de ahí más, tras un error defensivo, una salida, una salida en falso de Bresaña, termina cayendo en gol, ¿no? Para mí no hay. Sí. No hay desde... A ver, porque el arquero, a ver, el jugador sale de Royal París, sale de atrás, ni siquiera le hace un... De repente... Ni siquiera lo ve, ¿no? Un amai de querer perjudicarlo, mirá. Sí, por eso te digo, el arquero, el jugador de Royal viene de atrás, ni siquiera hace el gesto como para interrumpir la trayectoria del balón que trataba de realizar Bravo y Bresaña, ¿no? Y eso que la topa la mano de Bresaña al jugador de Royal París. No, pero a ver, tratás de justificar el gol que terminan cometiéndote y vemos el fallo defensivo también, ¿no? Sí, error de Romero. Error defensivo de Jonathan Lacerda y de César Romero en conjunto y además también la respuesta de Braulio deja mucho que desear en el desarrollo de la jugada siguiente, ¿no? Error de los tres jugadores. Sí. No tenía marca ahí César Romero y el jugador Lacerda que trata de despejar y que le... Y le rebota en su compañero, ¿no? Sí, y el arquero también que no reacciona rápido ante esa llegada del jugador de Royal París. Fernando, ¿te parece que estamos repasando ahora los temas de los equipos cruceños y escuchamos Humberto Viviani mientras hacemos este repaso rápido de Oriente de Blooming y ahora sumamos a Guavirá, ¿no? ¿Escuchaste las palabras y las declaraciones de Viviani y Fernando? Lo que dijo no sé si una declaración políticamente correcta y la que un técnico debería realizar pero mandó en frente a un juvenil Bueno, y tenemos en el campo en el campo estaba con miedo pero en ese sentido entonces el segundo tiempo ya fue mucho más hicimos los cambios y hicimos lastimosamente a Vivo lo tuve que destacar por cambios posicionarios y estrategia del juvenil que entra por ese lugar así que Guavirá reaccionó en el segundo tiempo cuando lo tenía que hacer Ahora de Humberto Viviani mandó al frente creo que sin pelos en la lengua y como dijimos en su momento ¿no? Un sincericidio el que realizó Viviani pecó de ser transparente ante los medios de comunicación lo cierto es que sus palabras de manera textual el juvenil los terminó perjudicando ¿no? Una situación que pocas veces vistas sobre todo los entrenadores que suelen proteger mucho a estos jugadores sub-20 que están obligados por normativa a jugar 90 minutos en el partido ¿Lo podés quemar así tanto a tu jugador? Te escuchamos Fernando Aparte de pocas veces yo te digo en realidad yo no recuerdo o sea uno hace una retrospectiva mental yo no recuerdo que algún técnico hubiera tirado al frente tan tan sin cuidado ¿no? o sea es decir lo mató no sé si ese chico volvió a entrenar ahora al día siguiente si va a querer seguir jugando en Guavirá si va a querer siguiendo si va a querer seguir que lo dirija Humberto Viviani porque a ver no sé si tenemos un poquito de datos de cuántos años tiene porque yo no recuerdo realmente no recuerdo de un técnico que te mate de esta manera y esto ha generado bastante repercusión esencialmente Montero la página partidaria de Guavirá los seguidores del equipo rojo que no están contentos con los resultados de entrada con lo que viene haciendo Viviani no se le está dando los resultados puede ser un buen técnico en todo lo que vos querrás pero hoy en este momento se dice que no la pasa bien y ya venía una presión de lincha hacia hacia el técnico y luego de estas declaraciones uno se ve una pasada por las redes sociales de Guavirá y realmente incluso le piden que se vaya así de directo digamos aficionado de Guavirá porque insito no sé si este chico volvió a entrenar al día siguiente ¿no? Sí, te doy datos del Sub-20 del que hace referencia Denner da Silva Moreno jugador boliviano 18 años para él el día de domingo jugó en una especie de extremo mediocampista por el sector izquierdo tiene 4 partidos jugados en división profesional 214 minutos muy pocos minutos para este juvenil que estaba realizando sus primeras armas en división profesional el primer partido luego de la reanudación completó los 90 minutos ante Independiente Petrolero en Sucre y ante Oriente Petrolero jugó 46 minutos fue sustituido en el segundo tiempo ¿no? bastante frontal y lo que decías ¿no? uno hace memoria y hasta el técnico más crítico con la normativa de poner Sub-20 de manera obligatoria que ha sido el propio Mauricio Soria creo que no ha remetido así ante uno de sus propios jugadores ¿no? pueden decirte lo que quieran de estar en contra de la norma que ven que es un perjuicio para los equipos y demás pero pese a todo esto creo que no recuerdo yo también un técnico que haya remetido de esa manera ante uno de sus jugadores ¿no? porque después de todo forma parte del plantel y tenés que trabajar con él día a día y yo pienso o al menos no debería estrellarse así contra su propio jugador porque a ver recordá de que al jugador no lo pueden echar de repente por malos resultados o alguna situación un error que tenga o que cometa dentro del partido sino esto puede costarle de repente en unos cuantos partidos si es que no consigue de a tres unidades el técnico Vivian no pero aparte de eso es una declaración impropia de alguien de fútbol vos crees vos crees que Guavirá a ver que hemos seguido el partido vos crees que Guavirá pierde por el juvenil no pierde por el juvenil pierde porque le faltó concretar algunas acciones porque tuvo errores en la defensa en ambos goles me parece y entonces no solamente cometió errores él entonces si te vas a estrellar contra tus jugadores y quieres ser crítico con con el funcionamiento en su plantel dale brincale a todo o sea decir todo Quintana erró muchos goles también estamos molestos por él creo que a pesar de su experiencia sigue fallando estamos molestos con nuestros defensores porque o sea querés ser coherente o querés ser el típico técnico que siempre da esta culpa a los juveniles o cuando hay reclamos siempre al juvenil siempre al juvenil al más chico comienzan a darle y se ve en la cancha que es al que más recrimina se equivoca uno que tiene más o menos su año en el fútbol y no le dice nada o tiene mucho más tacto para hablarle miedo totalmente errado fue el concepto las cosas que tienen que hacer desde mi punto de vista por lo menos tienen que ser parejos para todos desde el juvenil hasta una estrella consagrada tenés que recriminar a un juvenil dale formale el carácter si vos querés tenés que recriminarle a un jugador que esté incluso por retirarse tenés que recriminarle si es que no hace la tarea que le encomendaste por supuesto yo pues hoy ¿sabés qué? desde antes del periodismo me parece que la mayoría de los periodistas deportivos somos jugadoristas frustrados que no pudimos llegar a la primera no ya te digo hay varios pero ¿sabés qué? siempre vi ese tema de bueno por lo menos ACF y todo lo demás veía ese tema de que siempre al juvenil viejo siempre al juvenil el técnico siempre contra el juvenil y cuando podía hacer un buen partido el juvenil pero se mandaba una y él estaba encima o sea lo estaba matando sin embargo veía jugadores que tienen unos cuantos años más encima de en la ACF en la primera división se da mucho en los entrenamientos también lo he visto y que la siguen con el tren y lo dejan pasar y solo se dan la vuelta o no se animan a decirle nada viejo terminen con eso sean parejos en todo al que tenga mayor trayectoria o al chico que tenga menor cantidad de minutos en el fútbol igual tenés que respetarlo corregirlo de acuerdo pero todo por igual yo sabés que perdón pero me encabrona este tema y ojalá que termine en algún momento te digo porque aparte que lo viví me tocó cubrirlo cuando hacemos las coberturas de blooming en partidos enteros en prácticas enteras antes la cobertura para la gente que nos escucha no es como ahora que va una horita hora y media es más ahora ni te dejan entrar por afuera tenés que buscártela antes cobertura del club era nueve de la mañana nueve menos cuarto hasta las doce del mediodía cobertura completa toda la práctica y de ahí sacar informes distintos que te dejaban estar obviamente y vos veías en las prácticas lo que sucedía es lo que yo les estoy diciendo y lo vas matando pues al chico 18 años imagínate arrancando no su padre le haber dicho ya no digo ¿sabés qué? andaron mal tuya ¿entendés? o sea hay que tener tacto hay que tener Tucho Antelo Mauricio Soria Valdivieso no sé otros técnicos que tengan carácter fuerte no los he visto en esta o sea no los he visto sí por eso a ver es impropia es una declaración que si bien podés pensarla es cuestionable cada uno puede pensar lo que le parezca ¿no? pero si tenés que decirla creo que no es el lugar ni el momento correcto decir eso ante los medios de comunicación ¿no? por más de que después para nosotros sea beneficioso incluso porque estamos hablando de esto generamos polémica acerca de esto pero es una declaración que tomando en cuenta al juvenil como persona creo que el lugar correcto de decirla hubiera sido en el vestuario a puertas cerradas y un tema manejar dentro del propio del propio club ¿no? si es que hubiera sido incluso hasta verdad porque uno observa el desarrollo del partido y poco o nada tuvo que ver el juvenil que tuvo Guavirá en los primeros 45 minutos con un mal resultado del equipo azucarero claro y yo de presidente ahí igual lo llamo y lo siento a los dos ¿no? o uno por uno primero al chico le mando al psicólogo al club que le hable porque si está en primera Miguel amigo del propio deporte si está en primera que llegó Guavirá tiene contrato profesional es porque condiciones hay pues o sea tiene con qué haber llegado no es fácil llegar a ser un futbolista profesional si no todos fuéramos profesionales jugando a la pelota y no es fácil y aquellos que llegan es porque tienen su talento es porque hicieron ciertos sacrificios entonces es y peor si tiene 18 años entonces es un patrimonio del club que agarro al presidente meta al psicólogo deportivo del club que sale con el chico y al técnico que dice trata de acá y dame explicaciones qué pasó ahí y saldrá y ¿sabes qué? yo de presidente usted señor mando mi equipo de prensa del club y aquí pido una disculpa pública porque cree que no es el método correcto de corregir a los jugadores públicamente o lo podemos corregir de otra forma pero no matarlo así sí, sin duda ¿entendés? yo de presidente haría eso en cualquier club no solo en Guadiraj sí, lo que pasa que usted está estrellando contra la propia institución porque este jugador viene de la o al menos viene de las de las menores del club claro, por supuesto hice 8 años viejo acaba de salir bachiller o sea es nomás una cuestión de estar ojalá que sea mentalmente fuerte y el chico le resbale porque hay esos rebeldes que a veces cuando los tratas y cuando más aparecen la rebeldía futbolística y te muestran otra cosa ah, mira lo que dice este tipo yo le voy a demostrar que está equivocado yo puedo mejorar y así un tipo es enribaca que le resbala a todos y que va en la cancha y juega y esperemos que no le llegue a afectar este tema al jugador y que puedan salir de ese mal momento porque no te olvides que Guavirá hasta el momento van 6 partidos y solamente tiene 3 unidades el próximo partido va a ser un partido complicado y de no ganar en condición de visitante a Tomayapo me parece que ya se le va complicando la estadía del técnico Viviani en Guavirá y el tema del descenso fíjate porque me parece si mal no estoy es simplemente diferencia de goles con Wilter Mann porque si no estuviera en el indirecto en este momento es lo que salva ahora a Guavirá y le debería usar al chico o no que complicado que es el tema este realmente complicado el tema del tacto si sobre todo eso es una declaración que no fue realizada en el lugar correcto falta de tacto y comparto la opinión con vos falta de tacto de Humberto Viviani en esta situación ¿les parece compañero ciudadano? ¿resaca? ¿pero ayer? resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti